Caminan hacia adelante, no miren hacia atrás No mire al pasado, mire al presente que te tiene el Padre preparado Eres tu venerado, eres tu camino El que te cuida, el que te cuida y te ama todos días de tu vida Caminan sin pausas, no te detengan Mira la meta, mira el carvario, que Cristo es quien te espera Caminan sin pausas, no te detengan Mira la meta, mira el carvario, que Cristo es quien te espera A ti tengo de temer Si tú eres mi buen pastor, gracias por fijar tu mirada en mí Si en mi desierto eres mi amigo, que me defiende de mis enemigos Quiero pegarme a ti, quiero una tendida contigo Caminan sin pausas, no te detengan Mira la meta, mira el carvario, que Cristo es quien te espera Caminan sin pausas, no te detengan Mira la meta, mira el carvario, que Cristo es quien te espera Porque mis ojos no paran de mirarte Y cuando tú estás mal Yo me despojo de mi gloria, pa' poderte acompañarte Mis ojos no paran de mirarte Y cuando tú estás mal Yo me despojo de mi gloria, pa' poderte acompañarte Caminan sin pausas, no te detengan Mira la meta, mira el carvario, que Cristo es quien te espera Caminan Caminan Mira el carvario, que Cristo es quien te espera Caminan